Amaury, de Alejandro Grumas, padre. Audiolibro 2 de 18. En tal caso, ya me explico la satisfacción que muestras. Pero, querido tutor repuso Amaury, sin poder reprimir una rimir una ligera, sonrisa, habré de hacerle observar que todos esos conocimientos superfluos que usted me critica los debo a su cuidado casi paternal. Usted me ha dicho siempre que la esgrima y la equitación, unidas al conocimiento de algunos idiomas extranjeros, vienen a completar la educación de un noble en nuestra época. Así es, no lo niego, cuando esas cosas se tornan como una distracción a trabajos serios. Pero no cuando se juzgan estos como un pretexto para divertirse. Veo que eres el prototipo de los hombres de nuestro siglo, que creen poseer la ciencia infursa. Que con pasarse una hora por la mañana en la cámara, otra en la sorbona por la tarde y otra en el teatro por la noche, se consideran capaces de eclipsar la gloria de Mirabeau, de Cuvier y de Geofroy, juzgando todas las cosas desde la altura de su ingenio y dejando caer con desdén sus fallos de salón en la balanza donde se pesan los destinos de la humanidad, con que ayer te felicitó el ministro. Enhorabuena. Vive de esas gloriosas esperanzas, descuenta esos pomposos elogios, y el día en que llegue la ocasión te traicionará la suerte. Porque a los 23 años, dirigido por un tutor bonachón, te ves doctor en derecho, bachiller en letras y agregado de embajada. Porque asistes de uniforme a las fiestas palatinas. Porque te han prometido la cruz de la legión de honor, lo mismo que a otros muchos que aún no la tienen, crees ya haberlo hecho todo y que lo demás te lo ofrecerá la suerte. Tú razonas así. Soy rico, y por lo tanto, tengo derecho a ser inútil. Y con arreglo a tan luminoso raciocinio tu título de nobleza ha venido a parar en privilegio de holgazanería. —¡Padre mío! exclamó Magdalena, atemorizada por la irritación creciente del señor de Abrigny, ¿qué es lo que dice usted? Nunca le he visto tratar a Amaury de ese modo. —Señor de Abrigny. decía el joven, aturdido por las palabras de su antiguo tutor. —¿Qué es eso? Repuso el padre de Magdalena con acento más tranquilo, pero más mordad todavía, te ofenden mis reproches porque son justos, ¿no es cierto? Pues no tendrás más remedio que habituarte a ellos si sigues llevando esa vida ociosa, o renunciar a tratarte con un tutor regañón y descontentadizo. Tu emancipación es de fecha muy reciente. Las atribuciones que tu padre me legó sobre ti han dejado ya de existir para la ley, pero subsisten todavía moralmente, y debo advertirte que en esta época turbulenta en que las riquezas y las distinciones dependen de un capricho de la muchedumbre o de una revuelta popular, nadie puede contar sino consigo mismo y que a despecho de tu opulencia y de tu título de conde, un padre de familia de elevada alcurnia y de cuantioso caudal, obraría con aciertos y te negara la mano de su hija, conceptuando como insuficientes garantías tus triunfos en las carreras y tus grados obtenidos en el jockey club como hombre diestro en deportes. El señor de Abrigny se excitaba, más y más con sus propias palabras y paseábase por la estancia visiblemente agitado, sin mirar a su hija, que temblaba como la hoja en el árbol, ni a Amaury que le escuchaba de pie y frunciendo el entrecejo. La mirada del joven, que a duras penas lograba reprimir su enojo, vagaba del señor de Abrigny, cuya irritación no atinaba a explicarse, a Magdalena, estupefacta, como él. —Aún no has comprendido —prosiguió el doctor interrumpiendo sus paseos y parándose delante de ellos—, ¿por qué te he rogado que no permanecieses por más tiempo con nosotros? Pues fue porque no le está bien a un joven rico y de ilustre prosapia consumir así el tiempo entre muchachas. Porque lo que es natural a los doce años resulta ridículo a los veintitrés. Porque, al fin y a la postre, mi hija puede salir perjudicada de esas visitas tan repetidas. —¡Caballero! —¡Caballero! —exclamó a Mauri—, tenga usted compasión de Magdalena. ¿No ve que la está matando? —Era verdad. Magdalena se había desplomado en su butaca, quedando inmóvil e intensamente pálida. —¡Oh! —¡Hija mía! —gritó a Abrigny, demudándose como ella—, ¡ah! —¡Tú le das la muerte, a Mauri! Y alzándola en sus brazos la llevó al aposento contigo. A Mauri siguió al doctor. —¡No entres! —dijo este deteniéndole en el umbral de la puerta. —Magdalena necesita asistencia. —¿Acaso no soy médico? —Perdone usted, caballero. Yo pensaba, no quería irme sin saber, gracias por tu cuidado. Pero tranquilízate. Yo estoy aquí para asistirla. Puedes irte cuando quieras. —¡Adiós! —Hasta la vista. —¡Adiós! Repitió el doctor lanzándole una mirada glacial. Después empujó la puerta, que volvió a cerrarse enseguida. A Mauri quedó como clavado en el sitio en que estaba, inmóvil y como aturdido. De pronto se oyó la campanilla que llamaba a la doncella, y al propio tiempo entró Antoñita seguida de la señora Brown. —¡Dios eterno! —exclamó Antoñita, ¿qué le pasa, a Mauri, que está usted tan pálido? —¿Y Magdalena? —¿En dónde está? —En su cama. —Muy enfermo. —exclamó el joven, entre usted a verla, señora Brown, que la necesita. La inglesa corrió a la estancia que a Mauri le indicaba con la mano mientras que Antoñita le preguntaba. —¿Y usted por qué no entra? —Porque me han cerrado la puerta y me han echado de esta casa. —¿Quién? —Él. —El padre de Magdalena. Y tomando el sombrero y los guantes, a Mauri huyó como un loco del palacio de Abrigny. Y cuando a Mauri entró en su casa encontró a un amigo que le estaba aguardando. Era un joven abogado con discípulo suyo en el colegio de Santa Bárbara I, y en la facultad de Derecho más tarde. Tenía, con poca diferencia, la misma edad que a Mauri. Vivía con desahogo, pues disfrutaba de una renta que podría estimarse en unos 10.000 pesos. Pero no era, como su compañero, de esclarecido linaje. Se llamaba Felipe Aucray. Por el ayuda de cámara tuvo a Mauri noticia de aquella visita inoportuna y su primera intención fue subir directamente a su cuarto, dejando a Felipe que esperara hasta que ya, aburrido, se marchase, cansado de aguardar. Pero Aucray era tan buen amigo que le dio lástima y entró en su despacho, donde sabía por el criado que estaba esperándole Felipe. Gracias a Dios. Dijo este al ver a Mauri, una hora hace que te aguardo. Ya lo habría dejado para mejor ocasión si no fuese porque tengo que pedirte un gran favor, contando con tu amistad. Ya sabes, Felipe respondió a Mauri, que te considero como mi mejor amigo. Así, no habrás de enojarte por lo que ahora te diré. ¿Tienes que pagar una deuda de juego o batirte en duelo? Esas son las dos únicas cosas que no admiten demora. ¿Has de pagar hoy? ¿Has de batirte mañana? En cualquiera de esos casos disponen el acto de mi bolsa y de mi persona. Nada hay de lo que imaginas respondió Felipe, venía a hablarte de un asunto bastante más importante, pero no de tanta urgencia. Entonces debo decirte francamente que estoy en una situación de ánimo nada a propósito para prestar atención a tus palabras, no obstante el gran interés que me inspira todo cuanto te concierne. Siendo así, permíteme que te pregunte a mi vez si por mi parte puedo prestarte ayuda de algún modo. No es fácil, por desgracia. Lo más que puedes hacer es diferir por dos o tres días la confidencia que querías hacerme ahora. Necesito estar solo. Es posible que no seas feliz tú, Amaury, con un apellido ilustre y una fortuna que nada tiene que envidiar a las primeras de Francia. Se puede ser desgraciado siendo conde de Leoville y poseyendo cien mil flancos de renta. A fe mía que no lo creyera si no lo oyese de tu propia boca. Y sin embargo, así es, amigo mío. Soy desgraciado, muy desgraciado. Y tengo para mí, que cuando a nuestros amigos les aqueja un infortunio estamos en el caso de dejarlos a solas con su aflicción. Si no comprendes esto, Felipe, será porque jamás te ha herido la desgracia. Puesto que me lo pides, lo haré, contra mis deseos, ¿quieres estar solo? Pues solo te dejo. Adiós, Amaury. Adiós, amigo mío. Adiós. Respondió Amaury, dejándose caer en un sillón. Y añadió. Dí a mi ayuda de cámara que no quiero ver a nadie y que no permita que se me moleste sin que yo llame. No estoy para soportar la menor molestia ni deseo contemplar un rostro humano. Amaury cumplió el encargo, y salió devanándose los sesos por atinar con la causa de aquella misantropía que de un modo tan brusco había hecho presa en el alma de su amigo. Este, perplejo y malhumorado, evocaba entre tanto sus recuerdos, pugnando por explicarse la razón del extremado rigor que el señor de Abrigny había usado con él. Según ya hemos dicho, Amaury era un hombre que podía considerarse, en todos conceptos, nacido con buena estrella. Dotado por la naturaleza de elegancia, apostura y distinción, había recibido de su padre un apellido glorioso, cuyos méritos contraídos cerca de la monarquía habían se acrecentado en las guerras del imperio, y una fortuna que pasaba de millón y medio, confiada a la intachable administración del doctor Abrigny, uno de los médicos más renombrados de la época y amigo íntimo y muy antiguo de la familia de Leoville. A mayor abundamiento, su fortuna, manejada con gran tacto por tutor tan cuidadoso, aumentó durante su menor edad en más de un tercio. Pero el doctor no se había limitado a velar por el patrimonio de su pupilo, sino que había dirigido personalmente su educación como pudiera haberlo hecho tratándose de un hijo. Resultó de ello que Amaury, criado junto a Magdalena, que era casi de su edad, se había acostumbrado a querer entrañablemente y con amor más que fraternal, a la que le miraba como un hermano. Así, ambos concibieron desde niños, en la sencillez de su alma inocente y en la pureza de su corazón, el proyecto halagador de no separarse nunca. El amor intensísimo que Abrigny había profesado a su esposa, arrebatada a este mundo por la tesis, en la flor de su juventud, y que había cifrado más tarde en su única hija, unido al cariño casi paternal que Amaury le inspiraba, hacía que este y Magdalena ni por pienso hubiesen nunca dudado de obtener su adquiescencia. Todo se aunaba para infundir en sus almas la esperanza de ver unidos sus destinos, y este era siempre el tema de sus coloquios desde que uno y otro habían leído claro en el fondo de su pecho. Las frecuentes ausencias del doctor, cuya persona reclamaba a cada instante la clientela, el hospital que dirigía y el instituto del cual era miembro, dejabanles tiempo de sobra para forjarse hermosos sueños que por la memoria del tiempo pasado y fiado en la esperanza del venidero juzgaban realizables. Así las cosas, acababan de cumplir, Magdalena a 20 años y Amaury 22 cuando cambió súbitamente el humor del doctor Abrigny que comenzó a mostrarse grave y severo desde entonces. Al pronto se atribuyó este cambio de carácter a la circunstancia de haberse muerto una hermana a la cual quería acendreadamente, y que le legaba, para que velase por ella, una hija de la edad de Magdalena, su mejor amiga, y su inseparable compañera de estudios y de recreos. Pero, con el transcurso del tiempo, el semblante del doctor fue acusando cada vez más severidad y llegóse a notar que su mal humor solía desahogarse, deshaciéndose en reproches sobre Amaury. No pocas veces alcanzaba el chubasco a Magdalena, aquella hija adorada, a la cual había prodigado a raudales un amor del que sólo parecía susceptible un corazón materno. Desde entonces se observó que la jovial y aturdida Antoñita era la predilecta del doctor y que ella y no Magdalena poseía el privilegio de decirle cuánto le venía en gana. Delante de Amaury, no cesaba el doctor de encomier las cualidades de Antoñita, dejando traslucir en más de una ocasión el agrado con que vería que Amaury renunciase a los planes que él mismo había trazado respecto a su pupilo y a Magdalena, para dedicarse a aquella sobrina que había prohijado, y en la cual parecía haber concentrado ya todo el afecto. Para Amaury y Magdalena, a quienes la fuerza de la costumbre no les dejaba ver la verdadera causa de las rarezas del doctor, no obedecían éstas a otra causa, que a pasajeras contrariedades, y estaban muy lejos de advertir la pesadumbre real que motivaba aquella metamorfosis. Así, conservaban casi toda su confianza, cuando un día y mientras jugaban como dos niños, años, corriendo alrededor de la mesa de billar por haberse empeñado a Amaury en quitarle una flor a Magdalena, se abrió de pronto la puerta y entró el doctor, el cual se encaró con ellos y en tono áspero exclamó. ¿Qué niñerías son éstas? ¿Piensas tener aún doce años, Magdalena? ¿Crees no haber pasado de los quince, Amaury? ¿Te imaginas que corres todavía por el parque del castillo de Leoville? ¿A qué viene ese empeño en arrebatarle a Magdalena una flor que te niega con sobrada razón? Hasta hoy, había creído que esos pasos coreográficos, sólo estaban reservados a los pastorcillos de la ópera. Pero por lo visto andaba yo equivocado. Pero, papá. Oso decir Magdalena, que acababa de advertir que el doctor hablaba en serio, ayer aún, una cosa era ayer, y otra eso y replicó con sequedad a Britney, sujetarse al modo a lo pasado es renunciar a dirigirlo al futuro. Para sentir tal afición a las costumbres de la infancia no valía la pena de haber abandonado las muñecas y juguetes. Aquel de los dos que no alcance a comprender que el tiempo transforma los deberes y conveniencias sociales, yo cuidaré de hacérselo bien presente. Permítame usted, querido tutor repuso a Amaury, que le tache de ser demasiado severo con nosotros. Hoy se queja de nuestras niñerías, y yo recuerdo haberle oído decir muchas veces, que entre las plagas de nuestro siglo se contaba el afán de los niños por echarla ya de hombres. ¿Lo dije así? Sería indudablemente por esos mozalbetes recién salidos del colegio, que la echan de políticos altruistas. Por esos Richelieu de veinte años que alardean de mis antropos. Por esos poetas en capullo para quienes la desilusión es una décima musa. Pero tú, querido Amaury, ya que no por tu edad, por tu posición, debes pretender algo más serio. Y si en realidad no es así, aparentalo siquiera. Pero he venido para hablarte de cosas graves. Retírate, Magdalena. La joven salió, dirigiendo a su padre una mirada preñada de súplicas que en otro tiempo hubiera desarmado su enojo por completo. Indudablemente recordó el doctor por quien intercedían aquellos hermosos ojos, pues permaneció irritado e inmutable. Dio algunos paseos por el aposento sin pronunciar palabra, mientras que Amaury le seguía anhelosamente con la vista. Por último se paró ante su pupilo y, sin atenuar la expresión de severidad, manifiesta en su rostro, le dijo. Escúchame, Amaury. Quizás he tardado más de lo conveniente en decirte lo que vas a oír, y es que un joven de veintidós años, como tú, no puede vivir bajo un mismo techo que dos señoritas con las que no le une ningún vínculo de parentesco. Esta separación es para mí muy penosa. Difiriéndola por más tiempo, incurriría yo en una falta imperdonable. Ahórrate reflexiones que serían de todo punto inútiles si no se te ocurra hacer objeción alguna, pues mi resolución es inquebrantable. Pero, querido tutor dijo Amaury con acento conmovido, creía yo que la costumbre de verme a su lado y de llamarme hijo le había hecho ya considerarme como individuo de su familia, o por lo menos como digno de ingresar en ella. ¿Me habrá cabido la desgracia de ofenderle involuntariamente? ¿Me condena a alejarme de aquí por haberme retirado su estimación? Querido Amaury repuso el doctor, siempre he creído, que una vez ya arregladas contigo las cuentas de la tutela, quedábamos en paz. Pues se equivoca usted, señor de Abril, me replicó Amaury, porque al menos yo no creeré nunca haberle pagado. Ha sido usted para mí más que un tutor fiel, un padre cariñoso y previsor. Me ha educado, ha hecho de mí lo que soy, me ha inculcado los sentimientos más nobles y generosos. Ha sido a la vez, tutor, padre, mentor, guía y amigo. Así, debo ante todo obedecerle con respeto, y en virtud de ello me retiro. Adiós, padre mío. Confío en que algún día se acordará usted de su hijo. Diciendo estas palabras, se acercó Amaury al doctor, tomóle la mano casi a la fuerza, y después de besársela salió. Al otro día hizo se anunciar en casa de su tutor, como si hubiera sido un extraño, y esforzándose por aparecer sereno, participóle con firmeza desmentida a las claras por sus húmedos ojos, que había alquilado un pequeño palacio en la calle de los maturinos y que su visita era ya de despedida. Magdalena, que presenciaba esta entrevista, dobló la cabeza, abatida por el paternal capricho, como lirio que troncha el cierzo helado, y cuando alzó la vista para mirar a Amaury, su padre la vio tan demudada que se estremeció de espanto. Quizás comprendió el señor de Abrigny que su inexplicable rigor había de parecer odioso a su hija, pues deponiendo su actitud severa tendió la mano al joven, diciéndole. Amaury, no has interpretado bien mi pensamiento. Tu partida no reviste el carácter de un destierro. Aquí estarás siempre en tu casa y cuando vengas a vernos te recibiremos con los brazos abiertos. Un destello de alegría brilló en los hermosos ojos de Magdalena y por sus descoloridos labios vagó una débil sonrisa al oír las palabras de su padre. Pero Amaury, adivinando que el doctor hacía esta concesión exclusivamente a su hija, saludó con humildad a su tutor y besó la mano de Magdalena, revelando su semblante tan profunda tristeza que en esta acción el amor parecía ceder su puesto al pesar. Sólo a partir de aquel día, sólo cuando se vieron separados, comprendieron ambos jóvenes cuánto se amaban y hasta qué punto la intensidad de su afecto hacía que el uno fuese indispensable a la existencia del otro. Los vehementes deseos de volverse a ver después de separarse, la sensación de grata sorpresa al encontrarse de nuevo, las pueriles tristezas y las misteriosas alegrías, síntomas de esa enfermedad del alma que llaman amor, todo lo fueron sucesivamente experimentando los dos jóvenes, sin que ni una sola circunstancia escapara a la escrutadora mirada, del doctor, quien en más de una ocasión había parecido como que se arrepentía de haber sido condescendiente con Amaury, cuando ocurrió la escena que queda relatada. El joven recordaba, uno por uno todos estos acontecimientos, y hacía mil conjeturas sin lograr hallar, por más que consultase su conciencia y sondeara su memoria, una explicación razonable de aquel cambio repentino. Ocurrió se le entonces la única idea que podía explicar de una manera plausible la conducta de su tutor, esto es, supuso que, como por considerar que su enlace con Magdalena, era ya asunto resuelto, no había hablado nunca de ello al doctor, este podía haber creído que su pupilo, viniendo en su casa primero y frecuentándola después, abrigaba propósitos muy diferentes de los que al principio se había imaginado. Creyó que esta informalidad había ofendido al señor de Abrigny, y se decidió a escribirle oficialmente pidiéndole la mano de Magdalena. Tan pronto como se resolvió hacerlo, puso manos a la obra, escribiendo esta epístola. If señor de Abrigny. He cumplido 23 años, me llamo Amaury de Leoville y llevo, por lo tanto, uno de los apellidos más antiguos de Francia, venerado en los consejos e ilustre en los ejércitos. Afuerde hijo único, heredé de mis padres una fortuna de tres millones de flancos en bienes raíces, que me producen más de cien mil de renta. Enúmero estas circunstancias, que son hijas del acaso y no debidas a mi propio mérito, considerando que con este patrimonio, con la nobleza de mi estirpe, y con la protección de los que me aman puedo escalar la cumbre de la carrera de la diplomacia, a la que me he consagrado. Caballero. Tengo el honor de pedir a usted la mano de su hija, la señorita Magdalena de Abrigny. Querido tutor. Terminada mi carta oficial al señor de Abrigny, carta descarnada y seca como todo formalismo, ¿permite usted a su hijo que le hable con el lenguaje de la gratitud y de los sentimientos que llenan su corazón? Amo a Magdalena y ella corresponde a mi afecto. Si hemos tardado tanto en hacerle a usted esta confesión, es porque nosotros no habíamos sondeado aún nuestras almas. Este amor ha ido tomando cuerpo tan lentamente y se ha revelado de un modo tan súbito, que nos sorprendió a los dos como un trueno que estallara en un día despejado. Me he educado junto a ella y bajo la vigilancia de usted, y cuando el novio sustituyó al hermano, no supo darse cuenta de este cambio. Se lo demostraré a usted. Me acuerdo aún de los juegos y las caricias de nuestra niñez, basada en la hermosa quinta que usted posee en Villarabray, ante los benévolos ojos de la señora Brown. Magdalena y yo aprendimos allí a tutearnos. Corríamos por las extensas alámeras en cuyo fondo se ocultaba el sol. Saltábamos bajo los corpulentos castaños del parque en las hermosas noches de verano. Dábamos deliciosos paseos por el agua y emprendíamos largas excursiones por el bosque. ¡Oh! ¡Qué feliz tiempo aquel! ¿Por qué nuestras existencias, confundidas en su aurora, han de separarse sin haber llegado siquiera a la mitad de su carrera? ¿Por qué no he de ser para usted en realidad un hijo, como lo soy ya de nombre? ¿Por qué no hemos de seguir Magdalena y yo haciendo la misma vida? Me parece todo ello tan natural, tan sencillo, que mi imaginación inventa mil obstáculos. ¿Pero existen realmente, querido tutor? Quizás me juzga usted joven y frívolo en demasía. Pero le llevo a ella dos años y la frivolidad no es elemento esencial de mi carácter. Hasta me atrevo a decirle que si soy frívolo no lo soy por naturaleza, sino porque usted me ha aconsejado que lo sea. Dispuesto estoy a renunciar a todos los placeres cuando usted lo quiera. Bastará para ello una palabra suya o una indicación de Magdalena, pues la amo tanto cuanto a usted le respeto, y la haré dichosa, se lo aseguro. Sí. Muy dichosa. ¿Me considera usted muy joven? Mejor. Así podré dedicar más tiempo a amarla. Mi vida entera le pertenece. Usted, que adora a su hija, sabe de sobra que cuando se ama a Magdalena es para siempre. ¿Acaso sería posible dejar de amarla? Fuera insensato quien tal imaginara. Verla, contemplar su hermosura, y los inmensos tesoros de bondad y de fe, de amor y castidad, que encierra su alma equivale a quedar subyugado, confesando que no hay en el mundo mujer que se le iguale. Creo que ni en el cielo hay un ángel que pueda serle comparado. Oh, tutor, padre mío. La quiero con toda mi alma. Escribo con esta incoherencia porque expreso las ideas tal y como se me agolpan a la mente. De sobra comprenderá usted que este amor me enloquece. Confíemela, querido tutor. No nos separaremos de su lado para que pueda usted ser nuestro guía. Usted no nos abandonará. Velará por nuestra dicha, y si algún día ve asomar a los ojos de Magdalena una lágrima, una sola lágrima de pena o de tristeza cuya causa sea yo, eche mano a una pistola y levántame la tapa de los sesos. Lo tendré muy merecido. Pero no, no haya cuidado. Magdalena no tendrá por qué llorar. ¿Quién sería capaz de hacer verter a ese ángel, a un ser tan bueno y delicado, a quien una palabra algo severa lastima, a quien un pensamiento celoso causaría la muerte? Sería una infamia, y ya me conoce usted, querido tutor, y sabe que no soy ningún infame. Su hija será feliz, padre mío. Ya ve que le llamo padre. Esa es otra costumbre que usted no querrá extirpar. Pero de algún tiempo a esta parte me mira y me habla con una severidad a la cual no me tenía acostumbrado, sin duda por mi tardanza en decirle lo que hoy le escribo, ¿no es verdad? Si es así, me lisonjeo de haber hallado para justificarme un medio muy sencillo que me ha proporcionado usted mismo. Está enfadado conmigo porque cree que no le he sido franco, porque le he ocultado como un agravio este amor que no debía ni podía ofenderle. Lea usted en mi corazón y verá si hay que culparme. No ignora usted que por la noche escribo mis actos y pensamientos de todo el día, siguiendo una costumbre que me hizo usted adoptar desde la infancia y que usted mismo, atareado por tan graves ocupaciones, no ha descuidado jamás. Siempre que uno está así solo y frente a frente consigo mismo, se juzga con imparcialidad, y al día siguiente se conoce mejor. Esta meditación renovada cada día, este examen de la propia conducta, bastan para dar unidad a la vida y rectitud de proceder. Constantemente he seguido hasta hoy esta práctica que usted mismo me enseñó, y nunca he comprendido su utilidad mejor que ahora, ya que gracias a ella podrá usted leer en mi alma como en un libro exento de falsía, sino de toda reprensión. Vea usted en este espejo mi amor siempre presente aunque para mí invisible, pues a decir verdad no supe hasta qué punto amaba yo a Magdalena sino el día en que usted me separó de ella, en el momento en que comprendí que podía perderla, y cuando usted me conozca, como yo me conozco, entonces juzgará si soy digno aún de su aprecio. Ahora, padre mío, aunque confiando en esta prueba y en su afecto espero con angustia el fallo que va a dictar sobre mi suerte. En sus manos está mi destino. No lo rompa, se lo ruego como se lo ruego al Altísimo. Ah. ¿Cuándo podré saber si la sentencia pronunciada por usted es de muerte o es de vida? Una noche es a veces infinita y ocasiones hay en que una hora puede convertirse en un siglo. Adiós, querido tutor. Haga el cielo que el padre enternezca al juez. Adiós. Perdone a la fiebre que me devora el desorden y la incoherencia de esta carta, que comienza con la frialdad de un documento comercial y que quiero terminar con un grito salido de lo más hondo de mi pecho y que debe hallar eco en el suyo. Amo a Magdalena, padre mío, y no podría vivir si usted o Dios me separase de ella. Su adicto y agradecido pupilo Amauri de Leoville. Después, Amauri tomó el diario en el cual apuntaba día por día los pensamientos, las sensaciones y los hechos más notables de su vida, encerró en un sobre el manuscrito y la carta, y llamando al criado le hizo llevar el paquete a su destino, mientras él quedaba con el corazón agitado por la ansiedad y la incertidumbre. Hube cuando Amauri cerraba la carta que queda transcrita, el señor de Abrigny salía de la estancia de su hija para encerrarse en su despacho. El doctor estaba pálido y tembloroso y en su semblante notábanse las huellas de un profundo pesar. Se acercó en silencio a una mesa atestada de papeles y libros, inclinó la cabeza, que ocultó entre las manos, lanzó un hondo suspiro y permaneció largo rato sumido en profundas reflexiones. Abandonó su asiento, dio unos paseos por la habitación presa de viva inquietud, se detuvo ante una papelera, sacó del bolsillo una llavecita, y tras una corta vacilación abrió con ella un mueble y extrajo de él un cuaderno. Aquel cuaderno era el diario del doctor. En él escribía el señor de Abrigny todo cuanto le pasaba cotidianamente, lo mismo que hacía Amauri en el suyo. El doctor permaneció un momento en pie, leyendo las últimas líneas que había escrito el día anterior. Luego, como quien acaba de tomar una resolución penosa, sentóse, tomó la pluma y escribió lo que sigue. Viernes, 12 de mayo, a las 5 de la tarde. Gracias al cielo, está mejor Magdalena. Ahora reposa. He hecho cerrar todos los postigos de su aposento, y a la débil luz de la lamparilla he visto como su tez recobraba poco a poco el color de la vida y su respiración, ya tranquila, levantaba su pecho a intervalos iguales. Entonces he besado su frente, húmeda y enardecida, y he salido de puntillas, procurando no hacer ruido. A su lado quedan Antonia y la señora Brown. Estoy, pues, aquí a solas con mi conciencia para juzgarme y condenarme yo mismo. Reconozco que he sido injusto y cruel. He herido sin compasión dos corazones puros, generosos y que me aman. He causado un desmayo de pena a mi hija, criatura tan delicada que basta un soplo para hacerla caer al suelo. He vuelto a despedir de mi casa a mi pupilo, al hijo de mi mejor amigo, a Amauri, excelente muchacho que de seguro se empeña todavía en disculpar mi crueldad. Y todo, ¿por qué razón? ¿Qué es lo que motiva esta injusticia y esta perversidad? ¿Qué causa reconoce tan inútil barbarie con unos seres a quienes yo quiero tanto? Todo es porque estoy celoso. Habrá quien no me comprenda. Pero no sucederá así con los padres. Tengo celos de mi hija, de su amor a otro, de lo porvenir, del destino de su vida. Hay que confesarlo, por triste que sea. Aún los que se juzgan más buenos, y todos creemos contarnos entre ellos, tienen en su alma execrables misterios y vergonzosas reservas. Los conozco como Pascal. En el ejercicio de mi profesión he sondeado muchos corazones y he penetrado muchas conciencias en el lecho del dolor. Pero explicarse con la conciencia propia es tarea algo más ardua. Al reflexionar como ahora lo hago en mi estudio, lejos de mi hija y dueño de toda, mi serenidad, me prometo vencerme y curarme a ti mal. Pero luego sorprendo una mirada amorosa que Magdalena dirige a Amaury, comprendo que ocupo solo un lugar secundario en el corazón de mi hija, que posee el mío por entero, y el egoísta sentimiento paternal triunfa, me ciego, y en mi irritación llego a perder la cabeza. Y, bien mirado, el caso es muy natural. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.